y desde eso vengo enferma hace como un año que yo estoy que no puedo más, no puedo no duerme nadie en mi casa, todos sententos ven a mí por enferma estás guardando todo eso en tu corazón pero yo no soy mala, yo no guardo de todo nadie está diciendo que es mala yo lo que estoy diciendo es que estás guardando cosas de los otros en tu corazón no, no lo estoy guardando no, bueno, no lo estoy guardando es que no lo puedo olvidar, pero no lo so pero al recordarlo, lo recordas con dolor, estar guardando el dolor no, no lo soño, no recuerdo el dolor no, estar guardando el dolor, vamos a hacer la prueba recuerda algún momento con Patricia yo veo si lo recuerdas neutro o te da dolor, o te da tristeza yo quiero ver que emoción viene a tu mente recuerda distintos momentos con Patricia Patricia yo para ti hijo de mi hermano, te quise mucho te dije siempre, Patricia, tu esposo no es malo él te quiere mucho, ¿por qué quieres mandarlo para mi casa? si él te odora, Patricia yo te quiero como una hija, como si fueras tú y su hermanito y por qué ahora me jodas, ¿por qué? ¿por qué me lo quiero más? si no es, hay dolor ¿por qué? si es normal estar guardando dolor no es malo, no es malo, no es malo ese dolor es el que yo te pido que le entregues a tu papá guarda el recuerdo, déjalo pero retire el dolor sí sí, papacito ayúdenme comienza a limpiar hoy tu corazón aquí con tu papá todos los dolores del cuerpo comienza a recorrer dolor por dolor, espina por espina te voy a poner un ejemplo la abuela allá del costurero tenía lo que llaman el alfiletero y algunos lo hacían como en forma de corazón y era una almohadita, chiquita y ahí ponían las agujas, ponían los alfileres, los ganchos cuando necesitaba un alfiler vaya, sáquelo del alfiletero abuelita, un gancho vaya, sáquelo del alfiletero usted sabe dónde está, ahí en el costurero pues bien, algunas personas convierten el corazón a un alfiletero que una tristeza, clávela ahí que después veo qué hago con ella que un dolor en el alma, entierren el corazón que después veo qué hacemos con él que un desengaño clávelo en el corazón que después miramos qué hacemos con él y va una vez y tiene el corazón lleno, lleno de alfileres y a veces he visto gente que clava hasta un puñal en el corazón lo convierten en un puñalero ¿qué tienes? tengo un puñal en el alma ¿y dónde lo tienes? aquí en el corazón no ahora con tu papá comienza a sacar alfiler por alfiler hasta que los saques todos vamos, tú sabes cuáles dolor por dolor, tristeza por tristeza empieza a sacarlos uno por uno tu papá te ayuda pero necesita que tú los quieras sacar sácalos yo quiero sacar todo uno por uno de mi alma y de mi cuerpo todo, todo esos son los dolores de tu cuerpo todo lo todo comienza a sacar todo eso con tu papá de mis manos de mis pies de mis pies de mi cerebro de mi columna papi todo, todo quiero sacarlos todo, todo, todo que yo salga sana de acá porque yo quiero yo quiero salir nuevecita como de quince años papá de quince años no más edad que yo pueda volver a bailar como era antes de hace un año papi todo, todo arranca todo romano déjamelo bueno y que yo sea la misma de antes con todos mis vecinos con mis amigos con mi hija Carlota en mi escala con todos los hijos con Patricio con Natalia con Luis Fernando que siga la vida como antes que no tengamos un rancor que se separen sí yo quiero que se separen pero en sana paz porque no funcionó ese matrimonio y ellos se van a separar y yo quiero que se separen pero sanamente que sea como Joan que se separó y siguieron de amigos ellos eran casados con Cine y ya se separaron y quedaron como dos hermanitos papá así quiero yo que seamos todos que se me pita de estos dolores de acá que se me pita de la espalda de los pies que he llevado de nuestra mentira a esta hinchazón de los pies todos 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 quiero sanar seguro que sí y sanar todos todos que sea al alcance de Dios papi te quiero mucho te amo te adoro y te respeto pero tú me vas a ayudar ay que Juan Pablo sea feliz también donde quiera que esté cantando para mi hijo todos todos esos descuentos que se vayan a lo malo y que no bueno papito adorado y mi mamá también que también se fue ya pero yo sé si ya está bien ya está bien donde quiera que esté con el gran amante muy buena no me la merezco como ella decía también que no me decía como a ellos papito te quiero y te amo un gran amante para que le dejes a sacar y no lo quiero te quiero te quiero tanto tu papá ayúdame y ayúdame mi madre donde quiera que esté que ella se fue contigo pregúntale que si ella está ahí papi mi mamá está acá o donde se encuentra ella fue muy buena madre dale tiempo a que conteste no le hagas muchos comentarios porque lo que haces es retardar la respuesta de él simplemente pregúntale y espera que te responda listo pregúntale que si tu hijo también está ahí mi hijo no aguantar que también se fue contigo que no hay listo ese no está y ya yo creo saber por qué porque como lo mataron a lo mejor no ha perdonado todavía o sea que tú tienes que ayudarlo a perdonar en la oración que hagas convencerlo de que perdone pero rojo una cosita roja todavía le falta para llegar a la luz entonces aprovecha que tu mamá si está ahí habla con tu mamá ¿tú estás ahí con mi papi? sí estás ahí una luz blanca una luz blanca bueno ahí tienes a tu papá y a tu mamá ellos te ayudan a terminar de sanar tu corazón y con tu corazón sano puedes ayudar a tu hijo a que llegue la luz también sí sí papi ayúdame a la luz a mi hijo a Pablo cada vez yo quiero que tú le ayudes mami ayúdame sana tu corazón y si tú lo sanas tú lo puedes ayudar yo quiero que lo veas como te veo a ti mamá papá yo quiero ver a mi hijo lo vas a hacer pero primero tienes que sacar tú la tristeza la depresión de tu alma entregale a tu papá y a tu mamá toda esa tristeza todo ese dolor toda esa angustia toda esa depresión que tenías no dejes nada ay sí ya 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 qué lindos están todos ya 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 bueno ay qué cosa tan bella ay es una cosa linda hermosa ya no veo la luz ya no veo la luz entonces tampoco necesitas los dolores en tu cuerpo los dolores serán una manifestación de la tristeza y la depresión que tenías entregale a tu papá y a tu mamá esos dolores del cuerpo no lo necesitas papá mamá quiero sanarme de todo de mi alma y de mi cuerpo y que sanes a mi hija que lo tienes cada día también la quiero sanar y que vuelva a ser la misma de antes como éramos uno unido todos unidos todos humanos entonces vamos por partes no les pidas tanto así como de tanta atacada el que mucho abarca poco aprieta vamos por partes primero los dolores de tu cuerpo sácalos porque vas a volver a bailar otra vez ese bordón no lo vas a necesitar se me está trabando la lengua hoy a partir de hoy volverás a bailar otra vez y todos van a quedar sorprendidos ¿qué le pasó? se cambió religión la vemos nueva la vemos distinta la vemos alegre feliz llena de energía no si se pasó para la religión del amor entonces retira todos esos dolores que tenías ya no los necesitas chao pescado sácalos todos no de ninguno ninguno porque en el grupo de danza en el grupo de baile necesitamos otra vez a esta muchacha la Teresa sin pereza así la van a poner en el grupo Teresa sin pereza eso sí es bonito otra vez la Teresa de antes eso la misma alegre de siempre la Teresa sin pereza qué lindo baile espectacular como el año pasado qué rico Teresa sin pereza qué rico feliz 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 pero yo quiero yo quiero a mi hija que sea así tan bien vamos por partes pero en principio tienen las cosas que no crea que yo la la aborrezco yo la quiero a todos igual eso le va a decir que usted la quiere y eso va a empezar a ablandar ese corazón que estaba duro no estaba duro el mío no el de tu hija lo vas a ablandar poco a poco sí 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 ayúdame mami ayúdame tensame el corazón de Carlota Inés cada vez y dile que la mamá la quiere mucho y el papá también y los hermanos que no se equivoque que somos todos iguales que los hermanos en la hermanos del corazón y hermanos de familia hermanos somos todos todos somos hermanos yo quiero yo quiero que le dé la luz que ella entienda ayúdala 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 que sea otra que sea Carlos de Inés cada vino charlón no me gusta charlón no me gusta charlón no me gusta charlón Carlos Inés yo quiero yo quiero que tú seas como eras antes a lo menos a lo menos no le pegabas a tus hermanitas si no te van a colorear las costillas le pegaste a los 50 años no no yo quiero que todo se vaya lejos lejos la humanidad dentro lo bueno lejos lo mal yo quiero eso ay ay que se me vaya este dolor que tengo en estos dedos que se va fuera fuera dolor fuera tristeza eso si es bonito fuera la tristeza fuera la depresión fuera los dolores ay fuera adiós fuera ahora si Teresa sin Teresa fuera 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 todo bien me duele ay me duele me duele pero la puedo cerrar porque no la podía cerrar que era así no la podía cerrar que maravilla dile a tu mamá que te haga masajes ay mamacita se me masamos él está en mano como te cantaba la canción de la rana cuando eras niña sana ranita si no sanas hoy sanarás mañanita ay si dile que te cante la canción de la rana ay mamá ayúdame ayúdame matita sóbame como si fuera mi madre sóbame sóbame para que ella con el poder de Dios me salve y bota lejos bota lejos Marta salve y bota salve y bota con el poder de nuestro señor y mi mamá y mi papá me van a quitar todas estas dolencias que tengo ya estoy aburrida con tanta dolencia y que mis hijos sufren y mi esposo también cuidándome yo quiero curarme que se me quite toda esta hinchazón de los pies ay que se me cinchen los pies que se me cinchen mis pies papi mamá ayúdame que se me cinchen mis pies que yo vuelva a ser la misma Teresa la condesa Teresa Teresa la condesa yo quiero ser como era antes que ganaba premios bailando otra vez Teresa la nobleza Teresa sin pereza Teresa la nobleza Teresa la condesa la que baila mucho es exacto la que baila mucho a cuatro y cinco carros le ganaba le ganaba y va a seguir ganando otra vez ganando 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 porque yo ganaba premios de ser bailarina de ser la mejor bailarina a los setenta y siete años hágale pues ahora a los ochenta la mejor y eso voy a volver a ser con la ayuda del Señor de quince de quince años entonces cuando quieras te despides de tu mamá de tu papá y de tu hijo para que ellos puedan seguir ya su camino en la luz ay sí porque tú vas a regresar ahora sí a recuperar otra vez esa vitalidad esa energía que te pertenece sí a ver yo veo a mi hijo Juan Pablo está muy bien nubes blanquitas ya no veo la luz roja la torre roja sino un camino blanquito muy hermoso muy hermoso lindo está ay ay ahí van los trens papá mamá y Juan Pablo gracias Dios que me diste el gusto de verme con ellos ay gracias a Dios ya mi hijo está bien y todo gracias al Señor ay Jesús gracias Señor ay ya se despidieron sí maravillosa entonces ya tú tú puedes regresar ahora sí a disfrutar el resto de tu vida con música con baile como toda una reina la condesa ay sí gracias Dios mío que así sea ahora sí a disfrutar porque ya oye eso es la recuperación sí con la ayuda de Dios y con la ayuda de usted vamos a yo quiero que que quede el mensaje de que yo vine acá y que me recuperé de todo lo que había perdido desde la edad de nueve años para que la gente crea en Dios primeramente y en su persona ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas tú? no mi nombre poco importa porque yo no hice nada eso fue usted no sí 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 y con la ayuda de Dios me he mejorado y me voy ya sana 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 ¿es verdad o no es verdad? ¿qué? que con la ayuda de Dios corre el banquito más para acá y usted lo que hace salita 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 déjame verlo con el pie que no se mueve el lugar eso ay 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 a ver a ver a ver vea sigue bailando un poquito de cariño yo un poquito de cariño de cariño mamá como este sigue el disco un poquito de cariño yo te pido un poquito de cariño nada más eso está muy bien ay bien ay es que si miera lo que yo supo y mis hijos todos ayudándome a bajar de la cama por la noche y todo yo bañándome a medianoche y tantas cosas que no yo quedé bien ya no que maravilla ya puede caminar para grabarla cuando esté caminando ay si yo la grabo aquí sin bordón salgo caminando bailando mírela ya bailando y caminando sin bordón mire eso y viendo para que todos lo que quieran vengan donde usted que con la ayuda del señor se van a curar de lo que sea de cualquier enfermedad o de cualquier dificultad de que ya vine por medio de mi hijo yo bañé al pecho cada día enciende la luz los dos cuches de abajo los dos de abajo todos fueron curados mi hija se encuentra muy bien lo leo viene cada día si si muy bien ya madruga a las 5 de la mañana que no podía madrugar es en serio usted se asusta y es en serio es la ayuda de Dios pero por las manitos suyas y eso lo tiene que saber el mundo entero para que se cure usted es muy querido adorable a ver muéstrenles que ya está caminando sin bordón y bailar y que me voy a dar un beso a todos los que no quieran un beso con todo el alma y todo el corazón te quiero mucho te amo ya no está tirando los perros es amor de cariño amor de cariño que eso mi esposo no dice nada porque yo lo abrazo y lo beso a tan belleza de su corazón a ver muéstrenles que está caminando y muéstrenles el bordón que utilizaba antes el bordón quedó acá el bordón quedó acá ella llegó con bordón mirela estoy bien vea no puedes hacer la mano vea no puedes hacer la mano vea ni cerrarla ni nada doctor nadita nadita es que lo dijo de todo corazón vea mire 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 qué maravilla ellos dijeron que no pudieron conmigo en verdad medicamento pero para un metico bueno que rico vamos viendo como va tomando las gotas ya poquitas para ahí no prenda pero esto me conocen con estos zapatos porque no me sirven ninguno pero ya me van a servir ya me van a servir con ayuda del señor ya estoy caminando sin botón derechita como una de 15 mire una de 15 bueno con cuántas de 15 por 3 o por 4 de 15 ya como por 5 de 15 ya qué maravilla ni usted se la cree es cierto no tenemos de la cree el que le cree ay bendito sea el señor bendito sea el señor nomás que tenemos a mi papá le queda algo abajo ya ese perdón no lo han ejercitado si bien triste pero lo llevamos lo guardamos en el cargo si hoy quiero que un día traemos a Lolita bueno qué fecha es hoy para que quede el recuerdo hoy es 28 de noviembre 28 de noviembre de 2003 estamos en Medellín, Colombia Aurelio Mejía hipnosis clínica Aurelio Mejía hipnosis clínica esta última parte esto pues ya donde se levanta camina permiten compartirla con todo el mundo entero con todo el que pueda y quiera venir porque es que en realidad yo he conocido mucha gente muy buena pero igual a esta clínica o sea con su persona pues sin sin decir mentiras sin decir mentiras es la mejor sin decir que lo digo por decir no lo digo con todo el alma con todo el corazón de que quiero que todo el mundo pueda venir y ya veo la muchacha que salió fue recomendada por Gloria Eugenia cada vez y mi persona y se fueron felices muy felices y tú dabas testimonio ahora de que tu hija también sanó si mi hija Gloria Eugenia cada vez únicamente tiene gripita que ya es otra cosa pero de los dolores de la depresión está bien muy bien Gloria Eugenia y Giovanni Alberto Cadavid feliz feliz él fue el primero que nos recomendó a nosotros porque usted por Dios y María Santísima hace muchos milagros porque es como dice no soy yo sino Dios así nos dice el Padre nosotros estamos sanando pero no soy yo Padre usted me sanó no soy yo sino nuestro Señor por medio de él él se puso en sus benditas manos ¿y de qué sanó él? ¿qué le pasaba? ah bueno ok listo es personal pero sanó sí bueno entonces ahora sí despedimos esta grabación mi sitio en internet www.aureliomejia.com entonces despedimos hasta la próxima oportunidad muchas gracias bueno estamos en Madrid España terminando una terapia a estas horas de la noche con Aurelio después de estar todo un día de curso pero bien muy felices de estar nuevamente con él aquí y disfrutando y aprendiendo cada día un poquito más os invitamos a todos los que os guste pues esta herramienta tan importante como es la terapia de hipnosis para poder ayudar a muchas personas para que puedan hacer ese cambio tan importante en su vida y sentirse yo siempre digo en plena armonía ¿no? felices ya es más difícil porque vamos aprendiendo cada día un poquito de todo pero sí estar en armonía plena con uno mismo dentro de 10 días estaremos haciendo un curso de hipnosis introspectivo en Barcelona ya nos los invitamos a este porque comenzó hoy aquí en Madrid pero los de Barcelona todavía tienen tiempo de inscribirse antes de que se llenen los cupos empieza el día 8 de de marzo o sea todavía hay plazas si alguien está interesado consulten los datos en nuestro sitio aureliomejia.com allí está la agenda de viajes de cursos y de sesiones de terapia entonces nos despedimos hoy desde Madrid mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima chao aureliomejia ya aureliomejia